Hacía mucho tiempo que no grababa con tanta sobada encima, en plan que me he levantado de la cama y he dicho a grabar Buenos días, no veo, espérate dame un segundo Vale, creo que ya estoy un poquito mejor, aunque sigo mirando para allá y lo que es la luz del sol me hace daño, soy un vampiro Os lo juro que quiero comprender la cantidad de música que ha salido en solo un día En plan, no... no lo entiendo Anoche no hice streaming porque tenía sinceramente un sueño del carajo y pasé streaming a las 12 de la noche y dormirme en directo pues no lo iba a hacer Pero es que no hago streaming un día y saca Epel Fercho, álbum de RUFV, álbum de María Becerra creo Eh... álbum de Arcángel Bueno, y todo lo que estáis viendo aquí Más o menos tengo una recopilación así por encima de los 20 minutos primeros que llevo buscando lo que ha salido Pero ahí entras tú, ahí entráis vosotros, ponme por comentarios todos los estrenos que quieres que tire por aquí Ponme todos los estrenos que quieres que vaya tirando por aquí por el canal Todas las reacciones que estás esperando de aquí del Tito Anthony Y yo no me voy a entretener mucho más Estos días me está gustando subiros reacciones un poco diferentes Tanto nuevos talentos como cositas un poquito más Vamos al lío, ¿sabes? No tanta intro Entonces obviamente os tengo que avisar de que me digáis lo que queréis que reaccione y todo el rollo Pero vamos que poquito más Una última cosita antes de empezar Quiero que veáis el porcentaje de gente que está suscrita y que no está suscrita Y en ambos casos ve mis vídeos Os pido que todos aquellos que no estáis suscritos Y has visto un vídeo mío, dos, tres, cuatro, cinco Suscríbete, de verdad te lo pido Por favor, el Tito Anthony Un favor de pana, hazlo por el Tito, ¿vale? Que de verdad estamos ahí a puntito de llegar a los 200.000 subs Sé que para este año va a ser imposible Como os hagáis 30.000 suscriptores en un mes Pues yo me tiro por la ventana directamente Y obviamente también por aquí por los likes Que sí los noto flojetos últimamente Y me gustaría que le dieseis ahí un buen amor Así que ya sabéis, like, suscríbete Y activa esa campanita Anuel, Brian Mayer, Hoodie Yo creo que es a lo que habéis venido, ¿no? ¡Vamos para allá! Cuando pone Directed by TrueViews Ustedes de esto seguramente no le prestéis ni idea O sea, en plan diréis Ah, vale, venga, perfecto, que empiecen a cantar Pero es súper importante Porque sé que viene un peliculote ¡Oh, oh, oh, oh! Anuel, FT, Brian Mayer Es que estoy en 2022 En una simulación Esa base tan tranquilita Que luego reviente con unos buenos ahí bajos Que me revienten el coche Lo dice el Nota como si tuviese coche No se ha sacado el carnet Ha suspendido ya dos veces A ver si apruebas, ¿no, tío? Debajo de Luri Ando con la cuarenta Y ando tú y Debajo de Luri Supongo que se referirá a Lurus, ¿no? Puede ser Ya sabéis que todas las barras que veáis Que voy todo perdido Obviamente no soy el tío Con más cultura musical Que veáis en vuestra vida Puede ser que sí En algunos aspectos Y puede ser que no Pero en las letras de Anuel Me pierdo Y yo un chimillado, olvídate Entonces Oye, prestarme ahí una ayudita al panel Y espérate que tengo un moquito Esa barra era buena La de Stephen Curry Vale, hasta el día de hoy No lo había visto Repetir tanto algo Y eso es que quiere Que quede todo claro Eso es que quiere Que quede todo claro Que esas barras queden claras Vale, me parece muy bueno Pero mucho ojo, ¿vale? En plan, quiero que Si me haces un estribillo así Que por ejemplo Tenga una intro Que salen esos cuatro versos Y luego me los vuelves a repetir Cuando dropea Quiero que tu chanteo Sea el mejor chanteo Que yo he visto en mi vida Obviamente de Brian Mayer Me espero de todo El temida de Fundota Que mucha gente me lo pedirá Ya sabéis que estamos Haciendo más reacciones por Twitch Que por YouTube últimamente Pero más que nada Porque no me da para subiros 300 vídeos al día Además que no vais a ver los 300 ¿Vale? Eso es punto uno Ya sabéis que yo Cada vez que voy a empezar un streaming Pongo aquí el enlace ¿Vale? En mi Instagram Y quiero que todo el mundo vaya a Instagram O sea, si estás viendo esto Y no me sigues en Instagram A mí me duele el pecho Te lo digo Dice El Louis Pero el Louis Espérate Ahí ya me estoy ¿Cómo está Drake, eh? Espérate Se ha quedado ahí un poquito Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya te lo digo, hermano Porque de glopetas De no sé cuánto tal Tío, llámale Pistolina de agua Pistolina de que te mata Pistolina de piun piun Nos vamos a meter Pa' la calle Tres y te vamos a meter Chulín, culín, chunflay No, chulín, culín, chunflay No, no Eso creo que lo vi Lo escuché en la tiradera del Coscu Creo, 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 creo Creo, sí, creo que sí Y obviamente Obviamente Vale, esa referencia la pillaste Estoy orgulloso de mí mismo Y nos vamos a meter Pa' la calle Tres y te vamos a meter Chulín, culín, chunflay Vaya pedazo de videoclip, hermano O sea, mirad la presencia Que tiene Anuel en este vídeo Me parece espectacular Es como que Eh, estoy aquí Ahí la base Me ha flipado ¿Has visto los cortecitos que hay? Quiero que lo estrejen Que lo mandes a pintar todo el Raiden Pa' que cada vez que yo lo aprenda Tiene Y mamame el bicho Tú y tú a tu corillo El malo es malo Con pintor o cuchillo El mijo casi todos son asesinos Y el más pendejo mínimo Es un pillo Vaya pedazos de barrota No te creo Y mamame el bicho Tú y tú a tu corillo En mi Como que ha dicho En mi barrio El que es malo Es malo En plan No hay un bueno Y ya sea bueno Con cuchillo Con Vamos a repetirlo Es una brutalidad Mucho flow diferente Gracias por repetirme al principio Y luego darme una canción Que realmente me sirve O sea, yo no sé si esto vosotros ahora mismo sirve Pero a mí me mola O sea, la primera escuchada que doy Estoy full dormido En plan Parece que no estoy Pero en verdad sí estoy Porque es que este tema Me está medio despertando Lo prometo Tiene varios flows Tiene varias movidas Que me gustan un montón Soy de una no de dos Bueno Hermano No le pongo cara No le pongo cara Ahora mismo Sé quién es Sé lo que ha hecho Sé la leyenda Pero ahora mismo no le pongo cara Pero pedazo Madre mía Pero cuando Tío, si es que hasta la figura suya Tiene hasta cadenas, bro O sea, él tiene su figura en una cadena Y la cadena No Y la figura de la cadena Tiene cadenas Lógica de eso Aplastante Brian Mayer entra aquí Como entra últimamente En los temas Que entra en plan Hola Y se pasea Entre Neverland y Nebula Me ha quedado muy loco Porque ha hecho un juego Hermano de la hostia Tengo mi casa rodeada de palos Y no vivo en el campo Y cuando le mando Se van a ver Tengo mi casa rodeada de palos Y no vivo en el campo Me hago un tremendo Esa barra es muy loca El más duro aquí fuera tú Si yo no estuviera En plan, tú eres un mierda Si yo estoy Otra vez el beat me ha hecho lo mismo No te creo ¿Qué cojones es Don Barriga Ramón? Pero Ah, coño Siempre te atarabuelo La última barra de Brian ¿Qué dice? No sé qué cojones dice esa barra Yo a Noel te lo prometo Que no sé cómo no tiene problemas Aquí en el cuencio A ver, le voy a dar cinco segundos Para atrás que vais a fliparlo Como viene Mira, mira, mira Hermano, tiene que pesar pila las cadenas Esos son factores Esos son factores O sea, yo ahora mismo estoy escuchando el mandamiento de Jesucristo El dios del trap Es que hermano, son barras porque no te va a mentir Entonces, ya que te puedes frontear de 500 maneras Pues te la fronteas y dices Mira, me he quedado tan a gusto Que me voy a fumar un tremendo canuto La base es lo que he dicho Iba a ser una base muy tranquilita Y de repente, boom No, coming soon no En plan, estamos al día 2 Este viernes, creo, ¿no? El día 9 Es que me mola un montón En verdad la melodía aquí cuando te la recuerdas Cuando termina el tema y la melodía te la recuerdas En plan de Eso es una locura En plan, es una melodía muy buena Vitazo Se de más que me veis a pedir este vídeo de Anuel Entonces he dicho Bueno, lo voy a hacer lo primero Lo primero posible También para que el copyright tampoco esté tan fresco Que bueno, creo que ahora mismo es cuando está más fresco Espero que no me lo bloqueen Pero obviamente también espero que lo hayáis disfrutado Yo con este tema me voy súper contento Me parece una muy buena colaboración Obviamente lo tengo que escuchar más veces También tenéis en cuenta un poquito que iba rollo empanado Si no me habéis visto tan efusivo Tan tal Voy medio despertándome Pero ya este tema me ha puesto un poco en el sitio Ya sé que es viernes Que son las 1 y 20 del mediodía Sabes que Vete despertando, Tito Lo he dicho familia Me parece muy buen tema Me parece que lo tiene un poco todo Es por fin lo que estábamos deseando No, trap Anuel con barra Fronteante Tal Y realmente mola, tío Mola Me ha tirado un tema de reggaetón Hace nada Que me ha flipado De hecho lo publicé ayer en el canal Y me ha tirado ahora mismo un tema de trap Que me sigue flipando Pero porque Tiene esa frescura Tiene esa Está de vuelta Sabes como ese hype No sé cómo lo sentís vosotros Ponedmelo todos por aquí en comentarios Qué opináis de este tema Qué nota le ponéis Si os gusta más Brian Mayer O si os gusta más Anuel en este temita Y nada familia No me entretengo mucho más Un besito Un abrazo Y nos vemos en la próxima Go, go Go